Salmo 9 El Salmo de los pobres versus los poderosos El Salmo de los Gojín versus los Anahuín Este Salmo tiene serias dificultades porque a partir de este Salmo se dividen y empieza una nomenclatura diferente para los Salmos si te acercas a la Sagrada Escritura inmediatamente lo captas porque lo que hicieron fue precisamente partir un Salmo en dos y desde ahí se empezó sucesivamente a poner otra numeración la traducción hebrea y la traducción griega Este Salmo por tanto se une el 9 y el 10 el 9 y el 10 están unidos Este Salmo está compuesto de manera acróstica es decir, que por un acróstico en sus letras abro un paréntesis el alfabeto hebreo tiene 22 letras y entonces lo que hicieron fue poner las 22 letras y con cada una de esas letras formar este precioso Salmo Este Salmo tiene muchas dificultades porque es el más mal conservado es decir, no tenemos los fragmentos completos o hay partes que en lo original no se ven nítidamente y por tanto se presentan algunas dificultades para poderlo interpretar El objetivo de este Salmo es ver la suerte del humilde y del fiel y ver la paga del malvado Ese es el objetivo del Salmo Se refiere a la teodicea es decir, a la pregunta clásica de por qué el mal o también de la pregunta por qué al malo le va tan bien esa pregunta la tienes tú, la tengo yo y cada uno de nosotros a través de este Salmo podemos interpretar cuál es la voluntad de Dios para el anahuín o sea, el pequeño, el humilde pero también comprenderemos cuál es la voluntad de Dios y lo que Dios hará con el gojín con el malvado, con el soberbio, con el prepotente Los protagonistas del Salmo serán entonces Dios los anahuín y los gojín Se mencionará a Dios tres veces símbolo de la perfección El Salmo 1 al Salmo 8 era como una subida a la montaña del Salmo 9 al Salmo 15 será como descender de esa montaña por tanto nos adentramos en él Versículo 1 Es decir, en hebreo se menciona a quién está dedicado este Salmo Este Salmo está dedicado al Mut Labén Posiblemente, dicen los expertos era el director musical o también traduce muerte del hijo Algunos pueden expresar que también era un sentimiento que tenía David por la muerte de su hijo en el vientre de Betsabet Versículo 2 Por tanto ya sabemos que los protagonistas o la división del Salmo estará entre los anahuín y los gojín Versículo 2 Te doy gracias Yahweh de todo corazón Cantaré todas tus maravillas David David pronuncia que alabará a Dios con todo su corazón El corazón tiene dos ventrículos por tanto el bien y el mal las cosas bellas pero también nuestros errores David reconoce que alabará a Dios con todo lo que hay en su corazón con sus pequeños errores pero también lo alabará con sus grandezas que habitan dentro de él No son entonces los pobres los que aparecen propiamente en este Salmo tendríamos que hablar más bien de fieles de fieles no tanto el pobre que conocemos sino de fieles que confían en la misericordia en la grandeza de Dios a través del Salmo aparecerán los nombres en hebreo de los pequeños lo primero los anawín los que se inclinan los que se someten a Dios los ephon ephon que traduce los pobres es decir aquellos que desean algo aparece también los dak dak o sea los que son aplastados pero vuelvo y repito los tres reconocen y dependen de la intervención poderosa de Dios es decir no son entonces tan pobres no son entonces tan aplastados porque al fin y al cabo reconocen que la grandeza y el poderío lo tienen en el Dios en el cual ellos creen y confían versículo 3 quiero alegrarme y exultar en ti salmodear a tu nombre altísimo la raíz de la confianza en Dios es que Dios es justo esa es la raíz de la confianza de que Dios ve y de que Dios actuará versículo 4 mis enemigos retroceden flaquean perecen delante de tu rostro aparecen los enemigos y la expresión que utilizan son los gojín los prepotentes y aparece la imagen bélica es decir que el enemigo retrocederá tropezarán es decir el enemigo será humillado al fin y al cabo Dios es más fuerte Dios ve Dios ve dice acá perecen delante del rostro de Dios cuando utilizan esta imagen es preciosa el rostro de Dios quiere decir que Dios ve toda la situación del hombre Dios ve la injusticia Dios ve la justicia Dios ve todos los procesos que cada uno del hombre realiza en este mundo es más la palabra propiamente es que Dios utiliza y tiene pupila es decir y la pupila de Dios es que él es omnisciente y omnipotente omnisciente que todo lo sabe y omnipotente que todo lo puede Dios ve al bueno ve al malo el malo aunque no quiera ver a Dios lo tendrá que ver habrá justicia habrá justicia versículo 5 pues tú has llevado mi juicio y mi sentencia sentándote en el trono cual juez justo aparece entonces para el malvado una imagen judicial donde aparece Dios como juez de la iniquidad del malvado y no solamente eso aparece la imagen cívico religiosa donde aparece Dios como rey como juez como libertador y protector del anahuín del pequeño versículo 6 has reprimido a las gentes has perdido al impío has borrado su nombre para siempre jamás cuál es el motivo de este salmo cuál es el motivo de la alabanza que Dios recientemente ha hecho justicia en el salmista qué bueno que cada uno de nosotros también reconozca la justicia de Dios en cada uno de nuestros actos diarios que Dios es justo con la comida porque envía el alimento para cada uno de nosotros que Dios es justo al salir el sol que Dios es justo al darnos el aire Dios es maravilloso Dios es grande y poderoso nosotros la vamos porque el único justo es él por excelencia versículo 7 acabado el enemigo todo es ruina sin fin has suprimido sus ciudades perdido su recuerdo es aquí que Yahvé se sienta para siempre afianza para el juicio su trono este versículo 7 unido al versículo 8 hace alusión a la destrucción de Sodoma y Gomorra es decir que el malvado nunca triunfará aquí ya nos están dando una respuesta a lo que le pasa al malvado el malvado no siempre gana parece que el malvado le va bien parece pero aquí estamos viendo cuál es el fin del malvado al fin y al cabo Dios es nuestro juez Dios es el justo y Dios es justicia Dios como realiza ese juicio Dios realiza ese juicio de varias maneras la victoria sobre el mal la victoria sobre el mal ve aplica esa justicia a todas las naciones es decir que todo hombre tendrá que someterse a la presencia de él y por último el juicio de Dios saldrá victorioso para aquel que creyó y que confió en él y puso su confianza en la grandeza y el amor de él el trono de Dios no está completo hasta el final de los tiempos es decir que todo hombre conocerá a Dios en ese juicio que no es un juicio de temor es un juicio de amor para el que ejerció misericordia versículo 9 él juzga al orbe con justicia a los pueblos con rectitud sentencia lo justo no lo pone el hombre la justicia la pone Dios al fin y al cabo viene de Dios versículo 10 sea ya ve ciudadela para el oprimido ciudadela en los tiempos de angustia es decir que aparece la imagen de la ciudad que protege al oprimido que protege al pobre es el símbolo de la protección es el símbolo de un Dios libertador un Dios que cuida y salva al hombre la roca el baluarte versículo 11 versículo 12 y en ti confía en los que saben tu nombre pues tú ya ve no abandonas a los que te buscan salmodead a Yahved que se sienta en Sion publicad por los pueblos sus hazañas versículo 13 que él pide cuentas de la sangre y de ellos se acuerda no olvida el grito de los desdichados ¿cuáles son las correspondencias entonces internas de este salmo? que Dios se acuerda mira eso tan bello utilizan el símil interno de Dios que Dios como que figuras antropomórficas Dios se acuerda o sea que parece que Dios no olvida Dios no olvida la oración del pobre Dios no olvida la petición por eso dicen ahí que Dios se acuerda y no olvida al pobre al contrario del enemigo sí que se va a olvidar y la manera de olvidarlo es precisamente cuando el hombre por sí mismo se aleja de Dios se pierde se extravía es decir termina en vacidad queda necio versículo 14 tenme piedad ya ved ve mi aflicción tú que me recobras de las puertas de la muerte se habla acá entonces de que el salmista experimenta estar cerquita al cheol experimenta mucho sufrimiento pero al fin y al cabo Dios lo va a levantar Dios lo va a sacar de ahí y lo llevará a las puertas de Sion es decir a las puertas de la presencia de él en la cual podrá exultar y alabarlo versículo 15 para que yo cuente todas sus alabanzas a las puertas de la hija de Sion gozoso de tu salvación versículo 16 se hundieron los gentiles en la fosa que hicieron en la red que ocultaron su pie quedó prendido es decir que Dios castiga al hombre con su mismo pecado por eso cuando David mata a Goliat lo mata precisamente con su propia espada con la espada de Goliat es decir con la que quería acabar al otro con esa misma espada queda acabado Goliat es la estrategia de Dios el hombre cuando por medio del pecado quiere ser más astuto que él con ese mismo pecado se autodestruye versículo 17 ya vez se ha dado a conocer ha hecho justicia el impío se ha enredado en la obra de sus manos pausa selá recordemos que en otros salmos hemos explicado que significa la palabra selá o pausa que el salmista nos invita a sosegar un poco la oración la meditación contemplar lo que hemos meditado y continuar acá pues por el tiempo que nos apremia continuamos versículo 18 vuelvan los impíos al cheol todos los gentiles que de Dios se olvidan que no quede olvidado el pobre eternamente no se pierde por siempre la esperanza de los desdichados versículo 20 levántate ya ve no triunfe el hombre sean juzgados los gentiles delante de tu rostro versículo 21 infunde tú ya ve en ellos el terror aprendan los gentiles que no son más que hombres celá en definitiva es Cristo el justo por excelencia el hombre no es justo porque dentro de nosotros habita el pecado eso sí si yo me acerco al justo yo obro conforme a la voluntad de él estamos llamados todos entonces a conocer la grandeza la belleza y la bondad de Cristo Jesús recordemos que el salmo 9 y el salmo 10 están emparentados están unidos ya el comentario del salmo 10 solamente referiré dos cosas y cada uno de nosotros en su casa pues lo seguirá contemplando y meditando este salmo 10 que vuelvo y repito está unido al 9 está dividido en tres partes la situación del malvado una súplica del salmista y tercero la confianza en Dios se van a preguntar por qué los malos no como dudas sino más bien como una pregunta los personajes del salmo 10 los malvados y los inocentes de los malvados que se puede decir y que dice el salmo pues primero que no Dios a ellos no les va a pedir cuentas va a ser un juicio severo con ellos porque tuvieron tiempo para ellos en la tierra reconocer su debilidad reconocer su pecado y no lo hicieron a su debido tiempo jamás me alcanzará la desgracia son expresiones del malvado que a él siempre le va a ir siempre le va bien que Dios no existe y que no pasa nada al fin y al cabo Dios es bondadoso a veces escuchamos esas expresiones en nuestro argot en el lugar que vivimos que caminamos y reconozcamos que aunque Dios es misericordioso Dios será implacable con su justicia por eso al malvado lo van a ubicar y lo van a presentar con una imagen de bestia por eso la imagen del león agazapado pero que a ese león agazapado le saldrá Dios como cazador el otro protagonista es el inocente y el inocente que lo único que desea es que se le haga justicia que quiere evitar el desprecio del malvado constantemente encima de él quiere que Dios vea la pena de su opresión y lo libere Mateo 5 dichoso los pobres de espíritu porque Dios obrará en cada uno de nosotros Dios actuará en la vida del pobre del sencillo y del humilde el que pone su confianza en él que bueno que el señor nos regale a cada uno de nosotros el deseo y el amor de hacernos parte de los anahuín y alejarnos de tener un pensamiento y un corazón de gojín es decir de soberbio de prepotente de querer usurpar a la hermana al fin y al cabo no se nos olvide que habrá justicia gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los ciclos de los vidrios amén y al Espíritu Santo